El día de ayer, 4 de octubre del 2020, fue grabado un increíble objeto sobrevolando la Ciudad de México. El testigo que lo filmó es una persona que yo conozco de primera mano. Se trata de un video auténtico y espectacular. Vamos a ver y escuchar el video con el audio original para que ustedes puedan apreciar los detalles. Más adelante haré unos acercamientos al objeto. ¿Qué es eso? Wow. 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 Me está soltando cosas, se está deshaciendo. ¿Qué es eso? No mames, ¿qué es eso? A ver. Oh, madre de sea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Wow. Wow. Están haciendo cositas de esa cosa. Wow. Miren. Miren, 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 miren. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sigue soltando cosas. Wow. Wow. Lo voy a seguir. Wow. Miren, sigue soltando cosas Sigue soltando cosas Wow No hay nadie más que ver Que vea esto Wow, wow 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 Sigue soltando cosas De acuerdo con el testigo Este objeto fue captado Mientras él transitaba por la avenida Escuela Naval Militar Esquina Conejido San Lorenzo Tezonco En la colonia San Francisco Culhuacán Esto es en la delegación Coyoacán Al sur de la Ciudad de México Aproximadamente a las 10 con 18 de la noche ¿Qué es eso? Se está apagando, se está apagando Se está apagando No macho, se soltó varias cosas Y ya se fue Ya se fue Se desapareció No mames Como podemos apreciar El objeto no se parece a nada conocido Lo he estado tratando de comparar con pirotecnia Bengalas Y objetos comunes que podríamos observar en el cielo Sin embargo El objeto se ve que es luminoso Y deja que suelta una especie de fragmentos Sin embargo La luz principal de la cual proceden estos fragmentos Se mantiene íntegra Mientras va desplazándose En dirección de oeste A este Por la Ciudad de México Este video tiene una duración total de 2 minutos con 41 segundos Pero de acuerdo al testigo Él lo estuvo observando Aproximadamente por unos 30 segundos a un minuto Antes de reaccionar Y sacar su celular para grabarlo Un celular de la marca Huawei 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 Gracias.